El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, señaló que se aprobó el presupuesto de manera responsable y que se hizo algunos ajustes, ya que no se puede dar mayor cantidad a la difusión de comunicación social que a los programas sociales que son la prioridad en un estado pobre como Oaxaca. Es importante destacar que la Secretaría General de Gobierno traía un incremento muy irracional, que no se entendía el por qué, porque no aumentan de manera significativa sus funciones comparado a las funciones que traía antes de la reforma que hizo la anterior legislatura. Claro que este no es el mejor presupuesto, claro que faltan recursos. Ese es el tema que a nosotros nos interesa. Efectivamente no es el mejor presupuesto, pero sí era necesario que Oaxaca tuviera en tiempo y forma su presupuesto. Por eso el PRD trabajó y avaló el presupuesto. Ahora, en segundo lugar, revisamos y había dos áreas, que era la Secretaría General de Gobierno, que ahí se le hizo un recorte muy importante, y también el caso de gasto en comunicación social. Indicó que también a la Secretaría General de Gobierno se le hizo una reducción en el presupuesto, ya que no han aumentado sus funciones ni responsabilidades en comparación con la administración pasada. En este mismo contexto, dijo que lo que se redujo a estas dependencias es para aumentar el presupuesto a programas sociales como los que tienen que ver con apoyo al campo. Nosotros creemos que con los recursos que aprobó el Congreso en materia de comunicación social es suficiente para que el Gobierno del Estado pueda realizar una buena estrategia de comunicación. Pero por otro lado, también en el PRD lo que buscamos es que al aprobar el presupuesto se respetaran los programas sociales, van los recursos para los programas sociales. Si revisamos, de manera, hay un aumento significativo en materia del gasto al campo comparado 2016 y 2017. Sin duda alguna, un Estado como Oaxaca, con tanta pobreza, con tantas necesidades, no hay recurso que alcance. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado indicó que serán vigilantes que en esta área no haya subejercicio, ya que es lamentable que habiendo presupuesto no sea aplicado al sector productivo, por lo que el funcionario que no pueda cumplir pedirán que sea cesado. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.